Espérame en el cielo corazón Si es que te vas primero Espérame que pronto yo me iré Allí donde tú estés Espérame en el cielo corazón Si es que te vas primero Que allí entre nubes de algodón Haremos nuestro nido Nuestro amor es tan grande y tan grande Que nunca termina Y esta vida es tan corta y no basta Para nuestro idilio Por eso yo te pido una vez más Me esperes en el cielo Que allí entre nubes de algodón Haremos nuestro nido Quiero escaparme Con la vieja luna En el momento en que la noche muere Cuando se asoma la sonrisa blanca En la mañana de mi adversidad Quiero volver a revivir la noche Porque la vieja luna Volverá Ella es quien sabe Dónde está mi amor Ella sabe Si es que lo perdí Vieja luna Vieja luna Que en la noche va Dile a tu nuevo querer Que no hay nada que temer Porque hace ya mucho tiempo Yo te borré de mi mente Y no me acuerdo de ti Pues toda mi atención La tengo puesta en alguien Que lo merece en verdad Al saber minimar Tal como lo soñé Me cuida Me cuida Me cuida Me cuido Me besa Me beso Compartimos nuestro cariño Y no me queda Ni un instante disponible Para ocuparme De quien no respeto Nunca mi amor He perdido el tiempo Pensando Creyendo Las falsas promesas Que hacías Ojalá puedas hacerle muy feliz Y así no tenga que sufrir La decepción que yo sufrí Sí